SER PODCAST Pero ninguno es capaz de rascarle el balón, se lo lleva Trompicones Golpea con la izquierda, creo que le pega con Dogbia Y la pelota descoloca a Black que solo puede acompañarla con la mirada al fondo de la red Da primero el equipo de club, da el Liverpool, da su estrella Monsalá en el Metropolitano 8 de la primera, Atleti 0, Liverpool 1 Real Madrid 0 Gol de Liverpool ¡Qué golazo de Keita! El Atlético de Madrid que había empezado bien, estaba en la luna Después del gol de Monsalá, no lía la pelota Jugada por la derecha, mal despeje de Felipe Monteiro, la deja en la frontal Y vaya volea, como la empala Keita Con una violencia Y la pelota al fondo de la red De momento, pasando por encima El equipo de club del campeón de la liga Marco Keita 13 de la primera Atleti 0 Liverpool Gol ¡Dol! Esquina tala, venga ¡Ay, más renacido! ¡Qué bien tomarle más línea de fondo! ¡La pone el balón atrás! ¡El golpeo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos! Del Atlético de Madrid Reclaman fuera de juego El balón La jugada del renacido Le pega El balón rasito Creo que ha sido el principito El que al final la empuja Marcó el Atleti Marcó Griezmann Atleti 1 Liverpool A mí me gusta más que Pedriño Griezmann Gol, gol, gol 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 Gol, 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 gol 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 Del Atlético de Madrid El principito Antoine Griezmann Por eso quería Pablo Pinto Verlos juntos Que jugada del menino La coge delante del club Baila Kraken Se va hacia afuera Se va hacia adentro Se va hacia afuera Se vuelve hacia adentro Tira el slalom Belder Malte del galo Que rompe a Virgil van Dijk Y ante la salida de Alisson Se la cruza Que golazo de Griezmann Que golazo de Joao Que golazo del Atleti El campeón se vuelve a poner en pie En el Metropolitano 35 de partido Atleti 2 Liverpool Ahí está Golpear Moussala Pierna izquierda Llano Black Gol, 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 gol Liverpool 3 Suscríbete a los goles de Carrusel Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER La Radio